seguimos con la excursión murciana la segunda vuelta de hoy entrenando mañana y tarde doblando sesión y ya se está oscureciendo el día así que no creo que se vea bien del todo pero vamos a apurar el día es que ya se está yendo el día llevo a 900 de acumulado y vamos a hacer otra bajada que hay por aquí está bien señalizada exagerado abusa siempre que estoy con ella la última vez que vine por aquí fue con diego y diego ha venido hoy a entrenar conmigo en el evento de de focus de murcia sobre ruedas fijaos que que guay que la gente que sale conmigo quiere repetir porque haya venido solo por mí porque le he anunciado que yo iba a ir cuánta gente habrá venido por mí y la suerte que ha venido el camión de focus con todas las focus tope de gama para probarla y disfrutarlas yo he probado la focus hand pero no la SL sino la full power y tope de gama talla S de mi talla con super componentes y la verdad que me ha gustado mucho muchísimo me han encantado de sus puños gordos y la geometría era bastante recortada eh yo pensaba que la focus iba a ser más larga no sé si es que es la la focus sound pero bueno que las geometrías van evolucionando y lo que dicen malo un año al año siguiente está completamente arreglado y bueno esta que he probado me ha encantado pero no me voy a comprar una bici de cada marca porque todas me gustan porque yo estoy loca por las bicis y claro al final me he tirado a muerte a por esta que por lo que vale esta me podría haber comprado dos focus hand pero es lo que hay esta la tengo en mano y la focus sound pues no la tengo y no es que prefiera una o prefiera otra es que quiero montar y esta la tengo lo que sí que tengo claro es que no quiero dejar de montar ni un solo día porque no porque sabéis que estoy loca por la bici me muero por la bici uy uy mi pobre cambio habéis visto como ha dicho es que esta bici es tan recogida también que me caigo y no me estoy cayendo porque me siento a pie de suelo y no me estoy cayendo no sé me siento me siento segura ahí podría haberme caído y no me he caído ay ay oh 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 es que esta bajada es técnica eh y física a ver aquí la gente de aquí debería decirme la trazada y tener un guía y la trazada buena porque fijaos ahí se notaba que era por la derecha y por aquí también es lo que hay y ahora que ahí era por arriba verdad por ahí si fuera con autóctono yo creo que aquí vine con la canondale ¿no? ¿con qué bici vine? se le ha salido la el cubrebiela a la bici y y y y y y y y Que miedo me da darle al cambio Buah Buah, vaya golpetazo Le he dado a la biela Buah, el pedal Madre mía ¿Pero qué me pasa? Ah, pues porque es de noche Porque está muy oscuro Y cuando está oscuro yo Me vuelvo loca Y aquí le doy a la roca Si es que no sabéis lo que me duelen los pies Es que no sabéis qué dolor llevo No imagináis las heridas que tengo yo en los pies En sangre viva Buah, pero ¿por qué? Hola Buenos días Tardes Feliz domingo Casi noches Dios, qué dolor de pies Paliza, ¿eh? Hola Bueno, ocho minuticos Qué dolor Está muy oscuro, ¿verdad? No se ve nada, ¿o qué? Luego veremos Pero antes voy a beber agua Que muero del sed No se ve nada, ¿verdad? Aquí está youthful